¿Qué es lo que le gustaría que le dijera? ¿Qué es lo que le gustaría que le dijera? Ahora tengo un poco de recelo de que me vuelva a llamar panzón Y hablando de eso, ¿cuál es la posición favorita de Segundo Rosero? Mire, cuando era joven, todo el trabajo lo hacía yo Pero la verdad es que ahora me gusta que ellas trabajen Claro, también Porque solamente uno va ahí sudando y todo Imagínense que yo a estas alturas y a esta edad Haciendo lo que decía de joven Va a quedar en el peor que caballo en hipódromo después en la carrera Entonces, no, no, hay que hacerles trabajar ellas también Ellas también suden Esa es que la única forma que ellas suden es poniéndolas arriba Con el cuartel a flexionar Cien de pecho No, definitivamente pues es todo un tema Y bueno, básicamente lo que Hay mucha gente en realidad Le cuento que hicimos una pequeña encuesta en la web Y cada vez que vamos a entrevistar a un personaje conocido Decimos, oye, ¿qué quieren que le preguntemos? Y muchas de estas preguntas que le hemos hecho Digamos, ha sido por gente pues que Interesada y que conoce también mucho de sus Las mujeres son curiosas seguramente Pero debe haber habido también Porque dentro de ese público de fans que usted tiene O sea, también, así como hay las quinceañeras, las vindañeras También pues hay las señoras de 60 años, 70 Las veteranas La veterana ¿Alguna vez le han hecho una propuesta así? ¿Y también? Bueno, yo le voy a decir que Dentro del mundanal ruido de las mujeres Este, pues sí, sí Mire, yo pienso que El asunto es que uno cuando llega con cinturas en figura En estrella O sea, el escenario Es un buen imán El canto, la música es un buen imán Por lo tanto, si Si estamos hablando que mi música pues gusta O sea, no tiene un público específico O sea, no vamos a decir mi música es juvenil Ni música es de viejos No, mi música, mis canciones Son música para todas las edades Para todos los gustos Para todas las razas, inclusive Por eso es que yo tenía Ese privilegio de tener ese acercamiento Pues si estamos hablando de mujeres Yo conozco lo que es Una joven Lo que es una estreita Lo que es una de 40 No sé, de repente Hasta de 50, 60 Por ahí años Lo que es una negra Lo que es una indígena Lo que es una blanca Una ocasión me encontré con una canadiense Que cuando la miré sin ropa No parecía cuerpo Parecía tallada en mármol blanco ¿Qué tal amigos de MundoVipTV.com? Les saluda su amigo Segundo Rosero Les invito a que ingresen a este portal Donde tenemos todo lo mejor En parándula de noticias en espectáculo Les invito a su amigo Segundo Rosero Sí, sí, sí Por favor Esposa de mi padre Más la amiga de ustedes No vamos a hacer De la única forma Que le den de comer Sí A una persona De la única forma Que le den de comer Que le den de comer Uno Dos Un Tres Una vez Ya Sí Señor Un saludo Para mí La razón De mi vivir Lo que Dios puso en mi camino Para mí